El reclamo por la libertad para Belén ha tomado dimensiones en el conjunto del país. Hoy en este mismo momento se están realizando distintas marchas en todas las provincias. En Neuquén hemos conformado la Mesa para la Libertad para Belén desde distintas organizaciones, políticas, sindicales, agrupaciones de mujeres que vemos como necesario salir a la calle a exigir su liberación teniendo en cuenta que Belén es una joven de 27 años, tucumana, que asistió a un hospital cursando un aborto espontáneo y que a partir de allí se desenvolvieron, cayeron sobre ellas un montón de vulneraciones en cuanto a sus derechos al acceso a la salud y a la justicia creándosele una causa con pruebas absolutamente confusas y contradictorias y a partir de la cual se la condena a 8 años de prisión en una causa caratulada como homicidio. Esto lo que pone de manifiesto es como desde el Estado y las instituciones y esto incluye claramente a la justicia también, se criminaliza a las mujeres y en especial a aquellas mujeres pobres que están accediendo a los servicios de salud que existen.